Para Scotiabank es un placer estar en esta edición de Capac Expo Habitat 2022. Tenemos grandes ofertas y condiciones para todos esos clientes que deseen adquirir una vivienda principal de veraneo o de inversión. Invitamos a todos a que se acerquen a las sucursales de Scotiabank, en donde vamos a darles todas las condiciones que están buscando, asesorarles financieramente para dar este paso tan importante. Tenemos tasas de interés desde el 5%. También tenemos condiciones especiales como avalúo gratis al momento del desembolso y gastos legales gratis hasta 2.000 balboas. ¡Los esperamos!